Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia entre Sakura y Sasuke. Donde veremos como ella hará despertar los celos en él. Pero sin más disfruten del vídeo. Sasuke-kun Siempre le pido a Naruto esto. Pero... ¿Qué sucede? Es que... Yo... Tengo mucho frío. Y quería que me des calor. ¿Darte calor? ¿Y cómo que se lo pides a Naruto? Sí. Mataré a Naruto. Ya llegué. ¡Naruto! ¿Me darías calor? Por supuesto. Ven a mi lado. No creo. No creo que se atrevan a hacerlo. Delante mío. ¿Qué sucede Sasuke? Cierra la boca. ¿Qué sucede? ¡Qué sucede Saludos sin